Cuando Telamón desposó a mi señora madre y celebró su banquete nupcial en nuestra isla de Salamina, el gran Heracles acudió a él. No como invitado, pues había estado deambulando lejos, sino como amigo fiel y leal. Llegó en busca de un compañero para hacer la guerra con él en esta misma ciudad que estamos asediando, ya que el rey de Troya por aquel entonces, la Humedonte, el padre de Príamo, había estafado vilmente a Heracles. Este la Humedonte, al parecer, no solo engañaba a los hombres, sino también a los dioses. Una vez, Apolo y Poseidón ofendieron al rey Zeus y su penitencia consistió en hacerse jornaleros de un mortal durante un año. Así que llegaron a Troya disfrazados de obreros y acordaron con la Humedonte construir una muralla alrededor de su ciudad. Pero cuando estuvo construida, negó a los dos dioses su salario, sin imaginar quiénes eran, y los amenazó de muerte si no abandonaban inmediatamente sus fronteras. Entonces el iracundo Poseidón hizo que el mar desbordara toda la llanura de Troya y con la inundación envió un temible monstruo marino que devoró hombres y ganado. Y un oráculo declaró que Troya nunca se libraría de aquel monstruo hasta que la hija del rey le fuera entregada como víctima. Pero Heracles, mientras viajaba, llegó a tiempo a Troya. La Humedonte le prometió cualquier recompensa que pudiera elegir para salvar a la princesa, e inmediatamente mató al monstruo con su invencible arco. Heracles pidió como recompensa dos caballos de la raza portentosa que los dioses dieron a los reyes troyanos de antaño. Pero la Humedonte, poniendo engaño sobre engaño, negó una vez más su promesa y expulsó a su auxiliador con insultos. Todo esto se lo contó Heracles a mi padre. Y ahora Telamón, prosiguió Heracles, me dirijo una vez más a tierras orientales con las órdenes del rey Euristeo. Contigo y tus hombres como compañeros había pensado desembarcar en Troya de camino y darle a la Humedonte la lección que merece. Pero como veo que está recién casado, no podrá ser. Pero por nada del mundo Telamón iba a renunciar a una aventura en compañía del glorioso Heracles. Se despidió de su esposa, equipó todas sus naves de guerra y pronto los dos amigos desembarcaron en este mismo lugar donde ahora estamos acampados. Seis naves tenían y no más. Pero con ellas vencieron a la Humedonte y a toda su gente, se abrieron paso a través de la muralla de Troya y mataron al traicionero rey en su propio portal. Luego enviaron a casa las naves cargadas de botín y cautivos y Heracles rogó a Telamón que regresara también. Pero él no quiso, pues estaba completamente decidido a compartir la siguiente aventura de su amigo. Se trataba de conseguir el cinturón de la reina de las Amazonas. Y es que, como todos saben, Heracles estuvo a las órdenes de su pariente, el rey Euristeo de Argos, durante doce años, por orden del destino. Y cada año el rey le enviaba a alguna misión peligrosa con la esperanza de librarse de un hombre al que temía y odiaba, como los viles y cobardes odian siempre a los de alma noble. La hija de Euristeo, al enterarse de que la reina amazona llevaba el cinturón de oro más espléndido del mundo, rogó a su padre que enviara a Heracles para que se lo consiguiera, y Euristeo le encomendó de esa tarea la novena de las que le había encomendado. Largo y penoso fue el camino que los dos compañeros recorrieron ahora. Y cuando llegaron al país de las Amazonas, algunas de las guerreras le salieron al encuentro y les ordenaron que se volvieran. Pero Heracles, con su noble porte y sus palabras triunfantes, convenció a aquellas centinelas para que lo condujeran ante su reina. Y llevado a la gran aldea en el bosque donde ella habitaba, dio a conocer su nombre y el de su camarada a esta reina, que se llamaba Hipólita. Los rumores decían que era hija de Ares, el dios de la guerra, y cuando los héroes la contemplaron pudieron creerlo. Tan hermoso y terrible era su aspecto. Ella había oído hablar de la fama de Heracles y a menudo había deseado verle, por lo que se alegró mucho de su llegada y enseguida se puso a preguntarle por sus aventuras y las maravillas que había visto en sus andanzas por tierra y mar. A Heracles nunca le gustó hablar de sus hazañas, pero por una vez no pudo negarse. Cuando la reina hubo agasajado a sus invitados, se sentaron junto a ella en el hogar y Heracles comenzó la historia de sus viajes, mientras ella escuchaba ansiosamente como una niña. Sí, Telamón suele decir que recordará aquella escena hasta su último momento. El largo y bajo salón de maderas toscamente labradas, todo lleno de brillantes armas y despojos de la caza. Un gran fuego de leños de haya en el centro. Las guardianas de pie en silencio. Y aquella extraña reina inclinada sobre su diván de piel de ciervo con los brillantes ojos fijos en el rostro del gran aventurero. En cuanto a Heracles, estaba allí sentado alegre y a sus anchas, como si estuviera en casa. Esa era siempre su manera de ser, tanto si se alojaba con reyes como con plebellos, con griegos cordiales o con las gentes más salvajes de la tierra. Al principio hablaba con vacilación, pero luego se encendió al recordar las maravillas vistas y los peligros pasados, de modo que oírlo contarlas era un placer que los dioses codiciarían. Al fin, cuando ya llevaban mucho rato sentados, alegó tener sueño y la reina le dijo, entonces dormid aquí junto al hogar y mañana me contarás más. Así pues, los compañeros durmieron en el salón de la reina tumbados sobre pieles de lobo y oso. Al día siguiente, Heracles le confesó su misión y le pidió con valentía el cinturón como regalo. Pero la reina solo sonrió y dijo, hablaremos de eso cuando haya oído el resto de tus aventuras. Mientras tanto, me voy de caza y tú y tu compañero vendréis conmigo. De este modo le fue dando largas día tras día, hasta que hubo oído todo lo que él había hecho. Pero antes de que todo estuviera dicho, él le había gustado tanto que ella le entregó el cinturón por su propia voluntad. Lo hizo en secreto, pues el cinturón era un objeto divino y sagrado, regalo del propio Ares a su hija y símbolo de su condición de reina. También era un potentísimo amuleto de guerra y las amazonas lo veneraban profundamente como la dicha suprema de su raza. Así pues, la reina no se atrevió a dejar que se supiera que se había desprendido de él por amor a un extranjero, sino que ya entrada la noche, se acercó a Heracles que dormía y le pidió que desabrochara con sus propias manos el precioso cinto que ella llevaba siempre. Ahora bien, Telamón dice que ella pidió y recibió de Heracles algo a cambio, pero ¿qué fue? Eso lo omite en su relato. Al poco rato, la reina lo despertó a él también y con sigilo y en silencio sacó a los dos compañeros de su morada por un postigo que daba al bosque. Luego se despidió de ambos y les ordenó que se apresuraran a salir de la región, pues las amazonas debían creer que le habían robado el cinturón mientras dormía. —¡Cómo, hermosa reina! —dijo Heracles sonriendo. —¿Y no te has despertado ni has gritado para que te socorran? ¿Creerán un cuento como ese con tu sola palabra? —No —dijo ella, mirándolo con extrañeza—, pero tendrán una prueba de la que no podrán dudar. Adiós, mi señor, pues hemos de despedirnos. No, no os detengáis ni un instante más. Marchaos, marchaos, y que todos los dioses de vuestra lejana patria os tengan bajo su protección. Con eso ella se fue y los camaradas partieron a toda velocidad hacia el sur guiados por la luz de Orión, el cazador celestial. Viajaron tres noches y tres días, descansando brevemente de vez en cuando en los recovecos de los bosques. Hacia el mediodía del tercer día salieron de la región boscosa y llegaron a una llanura amplia y cubierta de hierba. Cuando estaban a mitad de camino, oyeron un gran alboroto y un grito detrás de ellos. Al mirar hacia atrás vieron un grupo de jinetes que avanzaban al galope y supieron que una partida de amazonas les había seguido el rastro. ¿Qué haremos ahora? dijo Telamón. Heracles se protegió los ojos con la mano y observó primero a las perseguidoras y luego la llanura por todos lados. No podemos sino correr, respondió. A la derecha veo un edificio bajo, algún santuario o tumba parece. Allí podremos resistir. Aquí no hay más que el tocón de un árbol contra el que apoyar la espalda. Dicho esto, echó a correr como un ciervo. Telamón, aunque le seguía, se avergonzó de esta acción. Y cuando hubieron llegado al edificio, que resultó ser un pequeño templo de piedra en ruinas, dijo entre jadeos, nunca pensé ver al más grande de los guerreros huir de unas cuantas mujeres. Pero Heracles se rió y dijo, el más grande de los guerreros, si no fuera también el más grande de los necios, huiría de unas cuantas abejas furiosas. Y créeme, aquel enjambre tiene aguijones mucho más mortíferos. Por mi parte, si hubiera podido correr más rápido que sus incansables caballos, habría huido directamente. Considero menos vergonzoso huir de las mujeres que luchar contra ellas, pero me temo que éstas no nos darán más opción que matar o morir. Y eran palabras ciertas, pues en un instante las amazonas estaban sobre ellos, y Telamón, que hasta hoy lleva las marcas del combate, no había visto nada igual en toda su vida de guerrero. El templo, en ruinas como he dicho, no ofrecía a los compañeros mejor protección que la de un muro lateral aún en pie, que les servía para proteger su retaguardia. Pero la entrada por delante era difícil para las jinetes porque el recinto sagrado aún estaba parcialmente cercado por una empalizada, y el terreno que lo rodeaba era pantanoso y quebrado. Apenas vieron esto, las amazonas saltaron de sus caballos y se lanzaron al ataque a pie, profiriendo gritos de rabia a penas humanos. Tal vez no fueran más de dos decenas, pues no eran más que una de las muchas bandas que recorrían el país en busca de Heracles. Y él, como todo el mundo sabe, era rival para 50 hombres gracias a su fuerza divina. Sin embargo, ahora, pese a la ayuda de Telamón, estaba a punto de ser vencido por la furia de aquellas asaltantes. Parecía que sabían que sus flechas y jabalinas ligeras rebotarían sin causar daño en su piel de león y en el amplio escudo de Telamón, o tal vez estaban demasiado frenéticas para apuntar. Al menos solo blandían sus hachas de batalla y lo hacían con tal propósito que los héroes, que al principio solo se esforzaban por esquivar sus golpes, pronto tuvieron que luchar por sus vidas. Incluso entonces, Heracles, como os digo, fue claramente superado. En cuanto a Telamón, un hacha que le lanzaron le atravesó el casco y le llegó a la cabeza, y lo dejó aturdido a los pies de su camarada. Ah, entonces ardió en Heracles la cólera divina, que al encenderse hace bullir la sangre de aquellos que provienen de los inmortales. Entonces llegó uno de esos terribles momentos en los que ya no parecía un hombre, sino un dios destructor. Telamón lo supo en cuanto recobró el sentido, pues sé aquí que Heracles y él estaban solos con los cuerpos. Heracles le había vendado la herida y le lavaba la cara con agua que había recogido en el yelmo roto. —¿Han huido, pues? —preguntó, levantándose y mirando confundido a su alrededor. —Ninguna de ellas —respondió Heracles con un sollozo, y sentándose, ocultó el rostro entre las manos. Antes de que los compañeros abandonaran el lugar, depositaron a las amazonas muertas en una larga tumba junto al santuario en ruinas, así como sus armas. Y aunque era peligroso demorarse, Heracles se afanó hasta el anochecer el levantar un túmulo de tierra sobre la tumba y colocar sobre él una columna caída del templo, como recuerdo, según dijo, de las guerreras más intrépidas que jamás había encontrado. Se le había ocurrido coger dos de los caballos de las amazonas para él y Telamón, pues ya fuera por entrenamiento o por instinto, todos permanecieron como estatuas donde sus jinetes los habían dejado durante toda la batalla, sí, y hasta que vieron la tierra amontonada sobre las muertas. Pero entonces, con relinchos estridentes y lastimeros, las criaturas formaron grupos y desaparecieron al galope. Así pues, los compañeros siguieron su camino a pie como antes y finalmente llegaron cada uno a su casa, no sin enfrentarse a más peligros. Pero aquí termina la historia de su aventura con las amazonas tal como me la contó mi padre. Sin embargo, una cosa que no supo hasta mucho después, casi he olvidado contarla, aunque en mi opinión es la más extraña de todas. Las amazonas persiguieron a Heracles y Telamón no sólo para recuperar el cinturón sagrado, sino para vengar, según creían, el asesinato de Hipólita, a la que habían encontrado muerta con un puñal atravesándole el corazón. Esa fue la prueba que la reina dijo a Heracles que daría a su pueblo, y así salvó su honor. En cuanto a su vida, parece que a ella poco le importó, después de saber que debía dejar que él se fuera y no volver a ver su rostro. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandeshéroes.com barra premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandeshéroes.com barra telegram o a mi boletín en grandeshéroes.com barra boletín. Gratis los dos.